Estimados alumnos, el día de hoy para darles las instrucciones respecto a la actividad tarea número uno, es respecto a aspectos conceptuales sobre la estadística. En la primera parte nos da un casito el caso de la dona, lo que ustedes tienen que leer definidamente y luego responder a las preguntas que se les planteen. Seguidamente hay aspectos sobre definiciones que tienen que diferenciar estadística descriptiva con estadística inferencial, igualmente una serie de preguntas que ustedes tienen que hacer a lectura comprensiva y simplemente marcar si es descriptiva o inferencial. En la tercera parte hay un listado de variables en la que tienen que diferenciar si son variables cuantitativas o cualitativas y las clasificaciones de cada una de ellas con un cheque. Y finalmente se les presenta un caso en el que tienen que identificar los tipos de variables, si es la población, tipo de muestra que se presenta en el caso. Eso es todo en cuanto a la actividad tarea número uno.